Hola soy Noemi y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo el book tag de los elementos agua, fuego, aire y tierra este book tag trata de enseñar libros que tienen que ver con los colores de las portadas y el tema, la temática de que os he hablado de los elementos en las mismas portadas os voy enseñando los libros que seleccionando para este book tag y empezamos el primer libro que tienes que seleccionar es una portada que contenga agua yo he seleccionado Su Fomer Year is Greek to me de Meredith Zedlin que tiene aquí como veis el agua del mar por detrás también tiene el mar así que ya tenemos el elemento agua después hay que coger un libro que tenga la portada de color azul he cogido el libro Unravel Me de Tare Maffi el segundo libro de la saga de Shatter Me que también está traducido al español pero bueno yo como dispongo de las portadas en inglés que son originales que son bastante bonitas pues bueno aquí está la portada de color azul ahora tenemos que coger el tema de fuego en la portada y yo he escogido el libro La Orden de la Academia Spence de Liva Bray que como veis aquí tiene una letra S en fuego un libro dedicado a la magia, una novela juvenil el primer libro de la saga después hay que escoger un libro que tenga en la portada el color rojo y como veis he escogido Amante Oscuro de J.R. Ward porque realmente el color rojo predomina bastante en la portada como podéis ver es el primer libro de la hermandad de la daga negra que todavía empecé pero todavía no he terminado el siguiente libro tiene que tener en la portada algo de tierra como veis aquí hay tierra además de césped también hay algo de agua y cielo y tal pero bueno es el que más he encontrado la huella blanca de Ana Nieto es el que más se asemeja a tener algo de tierra por aquí así que aquí está mi libro después hay que escoger un libro con la portada de color verde y aquí os traigo Sinjub Bin de Morgan Matson que ya está traducido al español que se titula Desde que te fuiste yo todavía no lo he empezado pero bueno aquí tenéis el color predominante en color verde un libro bastante veraniego y que tengo muchas ganas de leer después hay que escoger un libro que la portada manifieste algo que tenga que ver con el aire yo he escogido La niña que podía volar de Victoria Forrester bueno pues aquí está el que tiene que ver con el aire después había que escoger un libro cuya portada fuera de color blanca supongo que para manifestar el color que no tiene el color transparente del aire yo hubiera escogido a lo mejor algo que fuera color plata pero bueno aquí en este caso he escogido el color blanco y yo os traigo Give Me a Call de Sara Milnowski que por cierto me encantó es una novela juvenil bastante fresca y bastante original que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los móviles, con los mensajes de teléfono inesperados así que yo creo que y sobre todo pues porque predomina el blanco en tanto la portada como en el resto del libro y por último había que escoger uno que contuviera todos los colores que os he dicho el color azul, como veis aquí bastante azul el color verde, el color rojo que aquí no se aprecia mucho pero tiene unas motitas de algunas flores y el color blanco reflejado en las letras y por aquí también algo blanco y es el libro cuya portada más colorida de los que tengo así a mano he podido encontrar la búsqueda de los dones Ángel Warriors de Mao Minz y aquí tenéis pues todos los libros de los elementos y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like para poderlo difundir y espero que si os apetece pues podáis hacer el book tag pero he visto este book tag en el canal de las palabras de Fa por si queréis ir a la descripción y ver el link donde he encontrado este original book tag pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto ¡Hasta pronto!